Hay que recordar que la democracia llega porque son las cortes franquistas las que se autodisuelven y inician un proceso de democratización y de libertades. O sea, no llega porque el pueblo se echa a las calles y derrumben al régimen, no. Es el propio régimen el que se hace el alquilí para atraer la democracia. Y como jefe de ese régimen, de esta nueva democracia, es el rey Juan Carlos I, que es puesto por Francisco Franco. ¿Qué es lo que le sucede a la izquierda? Que la izquierda no quería ir de la ley a la ley, que hubiera una reforma. La izquierda quería una auténtica revolución y producir una nueva guerra. Es cierto que en un momento determinado, la democracia se pone en peligro principalmente por los partidos de izquierda, que son la ETA, el Grapo, el FARC, que no paran de matar e intentan de alguna forma provocar ese conflicto civil. ¿Qué es lo que quiere la izquierda y siempre ha querido? Deslegitimar la transición. Porque claro, si tú deslegitimas la transición, deslegitimas la monarquía, que viene de esa transición, de la ley a la ley. Deslegitimas a los partidos de derecha, que son realmente los herederos de esas cortes franquistas y los que traen la democracia. Porque ellos ¿dónde piensan que está la legitimidad? Está en el Frente Popular del 36, en ese Frente Popular asesino y genocida que nos llevó a la guerra civil. Ellos quieren extraer la legalidad, la quieren extraer de allí. Por eso hay que deslegitimar el régimen de Franco y la transición, y a su majestad el rey, y a los partidos de derecha. Porque así impondrán un nuevo régimen, que es lo que quieren, si lo están diciendo abiertamente, día sí, día también. Esto es un paso más.